Música Igual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde segan Tus sueños mojados al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin tiempo voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para tu corazón Solo esto descalando La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pinga de lluvia Tu sentimiento Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas llorando Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin tiempo voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo esto descalando La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Y al despertar solamente serás Si piensas que sin tiempo voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo esto descalando La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia